Metafísica 4 en 1 de Coni Méndez. Este es un audiolibro y breve resumen con voz real humana en español. Primero de todo, darte las gracias por escuchar este audiolibro y audioresumen. Y sobre todo espero y deseo que tengas un día y una vida maravillosa, que estés viviendo el presente y que seas feliz. Aparte, te invito a que te suscribas si aún no lo estás, que besas el like si te gusta, que comentes si quieres. Y sobre todo, que lees al botón de la campanilla para notificarte de nuevos audiolibros y audios resúmenes que vaya colgando, que van a ser todos los días. Y sobre todo, que compartas si quieres ayudar a los demás a que aumenten su conocimiento, su conciencia y su vibración. Y también es la manera de apoyar este canal. Continuamos, sinopsis. De acuerdo con la hipótesis planteada por Connie Méndez, el entendimiento de la metafísica nos puede ayudar a fortalecer nuestra fe y con ello materializar nuestros pensamientos y desarrollarnos espiritualmente. Cada palabra que pronuncias es un decreto que se manifiesta al exterior. La palabra es el pensamiento hablado. No te quejes ni te sorprendas si al expresarlo lo ves ocurrir. Lo has decretado. Por Connie Méndez. El libro de Connie Méndez manifiesta que nuestros pensamientos provocan cambios en nuestra realidad. De acuerdo a esta idea, nuestra voluntad, a través de la metafísica, puede atraer todo aquello que pensamos con suficiente convicción, incluyendo bienes materiales como el dinero. Estamos ante un texto con una fuerte influencia religiosa que sintetiza de manera agradable a algunas de las enseñanzas cristianas, enfocándolas en emprendizajes prácticos y entendibles. Además, la autora nos recuerda que la metafísica es algo que se aprende por repetición, leyendo y releyendo, pues está conectada íntimamente con nuestra dimensión subconsciente. Los pensamientos pueden convertirse en cosas. Nuestro libro albedrío nos ofrece la posibilidad de escoger entre un enfoque positivo y otro negativo. Cada uno de ellos genera un tipo de pensamientos. De acuerdo a la autora, debido a que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, somos también creadores de nuestro destino. Cada uno de nosotros crea aquello que se le manifiesta por medio de sus pensamientos que pueden llegar a materializarse. De entre todos los pensamientos, el más puro sería el de la oración. Según Connie Méndez, se trata de una vibración de luz tan potente que nos sitúa en el grado más positivo de todos. La verdad te hará libre. Metafísica 4 en 1 nos dice que todo lo malo que nos sucede va en contra de la armonía perfecta y que esto se debe a que tenemos creencias erróneas o falsas, que al llevarlas al exterior se manifiestan a través de apariencias y engaños. Con el fin de solucionarlo, nos indica que debemos eliminar todas las falsas creencias de nuestro cerebro, pues afectan al subconsciente y reemplazarlas por la verdad de nuestra creencia y fe cristianas. De esta manera conseguimos que nuestro subconsciente tome una orientación positiva, feliz y buena, y todo lo negativo irá siendo eliminado progresivamente. Mi yo superior y la perfección. Por último, Connie Méndez introduce el concepto de yo superior. Nos indica que, pese a que nuestras vidas se puedan desviar del camino, podemos alcanzar nuestro yo superior y que cuando se quiebre la armonía perfecta, debemos hacer un tratamiento pronunciando la siguiente oración. Aquí va. Todo lo que yo manifiesto y que me esté ocurriendo que sea contrario a la armonía perfecta, no lo acepto. Esto no lo acepto. No lo acepto ni para mí ni para nadie. Declaro que la verdad de este problema es, de paréntesis, armonía, verdad, inteligencia, justicia, abundancia, vida, salud, etc. Buscar lo opuesto a la condición negativa que se esté manifestando. Cierro paréntesis. Gracias, Padre, que me has oído. No obstante, según afirma Méndez, no basta con repetir esa oración, sino que se debe rezar con convicción y fe, sintiendo cada palabra que pronunciamos. A continuación, el tratamiento continúa con el deber de conservar la actitud de nuestra oración. En ningún momento hay que dudar de la eficacia de nuestro pedido. Una sola duda echaría por tierra lo que acabamos de solicitar. Connie Méndez considera que es así como se manifiestan los milagros, que todo lo que pedimos y deseamos, tanto a nosotros como a los demás, se nos puede devolver y que atraemos lo que somos y generamos, por lo que hay que ser muy cuidadosos con la energía que transmitimos. Hasta aquí el audiolibro y breve resumen de Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez. Voy a hacer una matización en esta oración que pone. Como termina al final, gracias Padre, que me has oído. Cada uno puede pedirlo a quien quiera, ¿no? Pero lo ideal es que no se le pida a nadie. Puedes pedir al universo, pero te lo pides a ti mismo. Que como el ser humano es un fractal del todo, te lo pides a ti. Así no se depende de nadie, sino de uno mismo. Puedes estar de acuerdo o no conmigo, pero todo nace, crece y vuelve a ti. Espero que te haya gustado este audiolibro y breve resumen. Que si aún no estás suscrito, suscritas. Te suscribas, que le des a la like, que le des a la campanilla y sobre todo que compartas. Porque así ayudamos a los demás a que tengan más conocimiento y sabiduría, que aumente su conciencia y su vibración. Y también es la manera de apoyar este canal. Muchas, muchas, muchas gracias. Y espero y deseo que tengas un día y una vida feliz y maravillosa. Que vivas el presente y que seas feliz. Nos vemos en la próxima. Chao.